¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Yo he perdido un nuevo vídeo más aquí en el canal de Remusics Y hoy, amigos y amigas, la verdad Eh... no sé, pasando por Twitter me he encontrado con esto Eh... para la gente que no conozca Cetamin Es... no sé si es un chico o una chica, la verdad no me acuerdo Pero es un tío o una tía Que literalmente es un enfermo O sea, es un putísimo amo haciendo lo que hace Ha hecho un montón de cosas ya Para la comunidad R6 Cosas que incluso se han llegado a utilizar para sacar En cosas que tenemos a día de hoy dentro del juego Y, la verdad, me ha parecido tan guapo Tan currado Y tan ira de olla Este vídeo, que sinceramente Bueno, me parece una puta locura Dejadme aquí abajo en los comentarios si hay algo de lo que vais a ver En este vídeo os gustaría que llegase a R6 Porque ya os digo que está Muy pero que muy guapo Como ya os he dicho, o sea, esta chica o este chico Ya lo hemos reaccionado varias veces En el canal, o sea, no es la primera vez Que hace una locura como esta, ¿vale? Fijaos, fijaos en esto, ¿vale? O sea, bueno, el tweet básicamente es este, ¿no? Nuevo parte que se ve genial O sea, fijaos en esto, ¿eh? La unidad de lío Dios O sea, es que es una locura, ¿eh? Dios santo, tío Para hacer esto O sea, ¿qué cojones, tío? Es una puta locura Mirad, esto es increíble Esto me encanta Esto es lo mejor, ¿eh? Tío, ¿tú te imaginas? ¿Tú te imaginas? Una habilidad de un atacante Que pudiese robar Habilidades electrónicas defensoras, tío Y las pudiese utilizar para él O romperlas incluso Bueno, sería guapísimo Que las pudiese utilizar para él Pero claro, ya perdería Todo lo realismo que tiene el juego, ¿no? Obviamente Pero como concepto es la polla Fijarse en esto, tío O sea, es guapísimo Como le robo la habilidad, tío Mira, mira No, 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 no No, no, no Estamos guapos, tío Mola mucho, de verdad O sea Yo lo primero que pensaba Y que me ha venido a la cabeza Ha sido eso, tío Una habilidad, tío Que hiciese eso ¿Sabes? Que pudiese hacer eso No es mala, ¿eh? O sea, no es nada mala Está muy guapo, tío O sea Qué puta locura, tío A ver, no quiero quitar la La marca de agua de este chico Igualmente tendréis el tweet Abajo en la descripción Por si queréis ir y Echarle un vistazo Fijaos esto del Katkan, ¿no? Esto es una locura, la mía Mapa de torre Balas corriendo Para el ascensor El Katkan se va Pone 25 trampas A una puerta Se pone a mirar cámaras Miradalas, miradalas Súper confiado Le da absolutamente igual todo Este sigue mirando cámaras Increíble Se tira por el ascensor Va hacia la puerta Y revienta el mapa Por completo Miradalas, miradalas Está botando, tío Qué guapo, tío O sea, cómo volan, tío Bola mucho, bola mucho Bola mucho, la verdad Y esto Fijaos esto, ¿eh? La trampa de Aruni Balanok Se la come Sigue andando Y se muere Esto también sería la polla, tío ¿Vosotros os imagináis Que la habilidad de Aruni O sea, la animación de muerte Que hiciese exactamente lo mismo Que hace a día de hoy Pero que cuando una persona muera Por los Por los Por la puerta Láser, por así decirlo Aruni Tío Pudiese como Como Vivir Unos segundos más Pero que se fuese Como Que le saliese como Una animación Como que se está quemando Las manos o algo, tío Sería la polla, cabrón O sea, sería increíble, tío Pero ya Es lo que te digo Nos metríamos en un juego Completamente diferente, ¿no? Nos metríamos en un juego Completamente diferente Eso no quita Que es la puta polla la idea O sea, de verdad O sea, está muy guapa, tío Está muy guapa Fijaos, ¿eh? Dios Cómo mola, tío O sea, es que está hecho perfecto Además, ¿eh? Vamos a verlo otra vez Vamos a verlo otra vez Y ahora, amigos Os dejo con Con una partida Que, bueno Que jugamos el otro día y tal Está muy guapo, tío Ese ahí Este de Bull Se mola muchísimo, tío Es una puta locura, tío La animación como mola Está muy guapa, tío Está muy guapa, la verdad Es que revienta todo el mapa, tú Es que es la polla, tío Vosotros os imagináis Que las trampas de KazKan Cuando alguien muriese Por una trampa de KazKan Hiciese ese mismo sonido Ese mismo ruido Ya no tengo que pasarse Lo que pasa aquí, ¿no? Pero sí ese puto ruido, ¿sabes? De literalmente reventarse Absolutamente todo, ¿sabes? O sea El sonido que tenemos ahora Multiplicado por 100 ¿Sabes? Bueno, y esto Está muy guapo también, la verdad Está muy bien hecho Está muy bien hecho Es increíble lo bien hecho Lo bien hecho que está, amigos Así que nada Simplemente os quería enseñar esto La verdad me parece muy guapo Tenéis el tuit por aquí También os lo pasaré Y os lo dejaré abajo en la descripción Para que vayáis Y, bueno Si queréis seguir a AC también o lo que sea Pues vayáis y le metáis un follow Y nada, ahora os voy a dejar con una partida Para que el vídeo no quedase tan cortito ¿Vale? Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Like, suscribirse, se agradece Y dejadme aquí abajo en los comentarios Si algo de lo que hemos visto Os gustaría que llegase tarde o temprano Y a AR6 Así que nada Un placer Y nos vemos en la próxima Disfrutad la partida Chao, chao Adiós Los atacantes conocen la posición del rehen Prepárense Venga, vamos Falta una viejita Ya está el ARI Rebelde Aprovecho Vamos ya para adentro Hombre, vamos Venga Bueno, bueno, bueno Estoy cerrado ¿Hay alguna puerta más? No, no No Una Zunder Muy bien Al lado Ojo ladronera esta Buenas, Tracer ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Metido ahí Hasta que sepan Que estamos todos dentro Vamos, Ali Tira Me mandaste WhatsApp Hace días Que va, tío Están engañados Están engañados Niña de persona ¿Cómo no? Los eliminaste ¿Qué va, tío? ¿Tío? ¿En serio? Ahí lo mato, ahí lo mato ¡Uy! ¡No, no, no! ¡Vale, vale, vale! ¡Uy! Otra ganada ¡Uy! ¿Uno tiene cual tirado? No, fue muy buena ¡Uy! ¿Buenísima? Que no es nadie 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 Vale ¡Recargo! ¡Ah, vale! Pero... Ah, vale Ahora sé quién eres Eh... Sí, te envío WhatsApp hace dos días No, para preguntarte Que cómo ibas Que cómo estás No, la verdad Es que me pensé Que eras otra persona Con ese nombre Con ese nombre que me llevas ¿Sabes? Perdóname Queda el último a sacarle Barrera fallida ¡Vacerno! ¡Vacerno! ¿Qué te hago? Eh... No, le pegas las que hay que hacer Ah, vale Bueno, 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 bueno Vale, vale, vale ¡Ah, vale! ¡Ah, vale! ¡Ah, vale!